Deseo enviarles un saludo desde la Ciudad de Panamá, en especial a Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo, Matunzi Magwaba, Vicepresidente de los Empleadores, Kathleen Pachier, Vicepresidenta de los Trabajadores, y a todos los distinguidos mandantes de la Organización Internacional del Trabajo. Hoy comparto con ustedes la experiencia panameña en una situación particular. Realidades económicas, tecnológicas, sociales y de derechos humanos que por momentos parecen rebasarnos, nos exigen reinventarnos constantemente para evitar los impactos más complejos y cumplir con la misión de lograr prosperidad para todos. Panamá ha expuesto criterios participando en la generación de soluciones y ha atendido consistentemente las observaciones y orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo. En este sentido, convocamos la instalación y desarrollo de la Mesa Tripartita Económico-Laboral, donde las organizaciones de empleadores y trabajadores encuentran un escenario en el que pueden exponer e intercambiar criterios, logrando importantes consensos que serán elevados a políticas públicas por el Gobierno Nacional. Debemos destacar que el diálogo ha sido muy rico en temas y posiciones, en conocer cómo piensa cada sector reconociendo los disensos y sus causas, porque lo importante es aprender en el intercambio y no salir del diálogo igual que cuando iniciamos. Ahora, más que en cualquier otro momento de nuestra historia, expresamos nuestro compromiso en cuanto a las relaciones del trabajo, una administración de puertas abiertas que promueve el diálogo, que cree en el trabajo decente con crecimiento económico y desarrollo sostenible de las empresas y que aspira a administrar relaciones de trabajo con transparencia, estricto apego a la legalidad vigente y con creatividad tecnológica. Como parte del Gobierno Nacional, liderizado por el señor presidente Laurentino Cortizo Cohen, hemos mantenido un diálogo abierto y una política de comunicación y respeto con los actores sociales del mundo del trabajo. Esta forma de gobernar nos ayudará, siguiendo nuestra tradición como país, a encontrar nuestras mejores prácticas para enrubar nuestra nación en la nueva era post-COVID-19. Nuevamente desde la República de Panamá, les envío un fraternal abrazo de solidaridad a todas las víctimas de esta pandemia y deseo que esta cumbre genere políticas laborales exitosas y generadoras de recuperación económica, equidad y paz. Muchas gracias.